A la vista del gráfico de los títulos de Banco Sabadell, podemos decir que a día de hoy carecen de interés alguno, al menos desde el punto de vista del análisis técnico. El precio se está desplazando lateralmente desde el pasado mes de agosto y parece que las miradas están puestas en el nivel de resistencia de los 1,94 euros. Esta referencia ha actuado como resistencia en tres ocasiones en las últimas semanas y lo cierto es que a la medida en que el precio no sea capaz de saltar por encima, no volveremos a tener ninguna señal de fortaleza en el título. De hecho, solo por encima de los 1,94 euros empezará a tomar interés ante la posibilidad de que pudiera enfrentarse a la zona de resistencia de los 2,10 euros, los máximos de septiembre.